La noche fue la ausencia, la casa está muy fría Mal presentimiento, me dobla las rodillas Te busco en el espacio, de mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos, de tu intutable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto, en solamente un día No te costaba nada, cargar con tus manías Se te olvidó el aroma, que le pone tu risa Se te olvidó llevarme, pedazo de mi vida Hablando con tu foto, en la melancolía Después de largas horas, por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde, buscando mi agonía Una señora más cara, para entender la vida ¿A dónde vas?